Bueno, esta vez creo que tengo espacio. Vamos a ver dos cosas. Primero, han tumbado el radar de Murciar de por aquí, que se veían los rayos para acá, colega. Y para acá, ¿no veis que no está esto aquí? Pero mira, y lleva todos los días, pero si yo lo he visto hoy, creo, o no, hoy no vi yo rayos de ahí. Bueno, pues la han tumbado, la han tumbado. O sea, no que lo hayan borcado, sino que lo han anulado, guisteándolo. Bueno, vamos a callarlo, vamos a callarlo. Ahora voy a explicar lo de antes, que no lo grabé bien y no sé si lo voy a subir. Y luego esto de aquí. Pero vamos a ver primero esta parte de aquí. Me voy a acercar para dejar que yo de allí. A ver, le doy. Mira, 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 mira cómo dan, mira cómo dan. ¿Veis? Buah, mira mi zona, eh. Mira, 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 mira. Mira. Si lo he estado viendo como... Bueno, lo tengo grabado todo. Como han estado metiendo caña para allá, para allá, para allá, para allá. Mirad de dónde viene. Parece que de por aquí. Y luego, vamos a... Yo... Ahora, venga, vamos a... A... Eh, mira, ahora sale. Ahora sale. ¿Veis? Ese. 12 horas... Yo... Es ese. Es ese el cantumbado. me he avisado, me he avisado hace un rato bueno, hace un rato, hace un rato he visto el mensaje, que no me podía meter en el whatsapp que no tenía espacio que no sé por qué siempre se me queda sin espacio todo, todo, antes se cortó el vídeo porque se quedó sin espacio el ordenador ay Dios mío, el sin espacio me van a llamar bueno, venga, mira los peñacazos que han metido aquí espérate, no es casi todo natural, potente, pero mira esto mira, viene de aquí espérate, le doy para afuera mira, mira viene por aquí y ahora mira, mira como hace el barrio mira, mira pero parece que es de aquí y hace así y hace los barrios así no, es de aquí, será esto es lo que esté lo que sea de este radar mira esto, mira mira, sale, lo quitan espérate, vamos a dejarla ahora mira, mira, mira y boom el radar ese bueno, venga vamos a ponerlo aquí los históricos no lo he enseñado todavía pero bueno, ya había subido este vídeo el 25 del 5 lo puedo mirar todo colegas mira, esto lo dañé que al final no lo grabé o si lo grabé yo no sé, grabo tantas cosas atento, eh hostia, qué puntazo del día 27 qué puntazo puedo elegir todos los días que quiera mira, mira mira, 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 mira mira, 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 mira mira, mira, mira Dios mío y cómo los traen, eh cómo los traen mirad cómo los traen Dios, qué control tienen mirad el el yo-yo ese como gira Dios mira, mira, mira mira, de aquí sale pato venga este lo subimos así Dios, es que es una puta locura, eh a la 0-0 y esto es de la hostia 24 horas colega de timelapse fijaros esto y fijaros esto esta gente morroco son los que controlan el clima aquí en esta parte venga, tío mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira que antes he grabado esto pero mirad esto yo no importar nada ahí ahora sí que velocidad, eh esto va a ser una pasada 24 horas no importar nada yo no importar nada oh, lo gané a ver a lo lejos como se ve todo acentáquilo esto es la barrera que mantienen ahí colega que es el juego en este mismo dios mientras más rápido más claro se ve la modificación pero qué pazote estamos marcando un hito vamos con los crowbusters la verdad alucinante